Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, hoy amanecimos en modo esperancita, oigan, andamos limpiando y pues quería grabarles, quiero que me acompañen durante mi día, ya tenía como dos años sin grabarles video, pero sí, oigan, voy a andar activa ya en YouTube y pues nada, acompáñenme durante este. Oigan, pues ya terminé de andar en modo esperancita, ahora vamos por la Bendy a Kinder, ¿ok? Oigan, ya regresé, está haciendo un calor terrible, horroroso. Y yo, como buena sonorense, me acabo de montar un caldito, un caldo. Unas argomitas. Me voy a hacer un matcha, un frappé. Ay, porque está haciendo muchas, 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 muchas. Pero muchísimas demasiadas calor. Mucha. Ay, no, 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 no. Oigan, pues, venimos aquí al centro porque Maximiliano tiene una cita con el podólogo ya tan chiquito y sufre de sus uñitas. Y ya llegamos justo a la hora, gracias. Justo a la hora, ¿verdad? Aquí estamos. Buenas tardes. Tengo una cita a las cuatro con el podólogo. Ok, claro. Oigan, ¿ya salimos? Max, párate, por favor, de ahí. Párate. Max, párate. Ya nada más estamos esperando a mi esposo que llegue. ¿Por qué? A ver, Max, párate, por favor. Quiero que te pares y camines hacia mí. A ver, ¿cómo te sientes? A ver, ¿cómo te sientes? Por las plantillas. Hasta para acá porque pasan carros ahí. Ok, oigan, ahorita que lleguemos a la casa ya les sigo diciendo. Oigan, pues, ya regresé con el podólogo. Hice unas vueltecitas, pero ya. Ya estamos en casita. Fui a llevar a Max porque tiene problemas con su uñita, pero ya está todo bien. También le checaron su pie plano porque, pues, también lo heredó de sus padres. Y, pues, nada, oigan, voy a dejar hasta aquí el video. Yo creo que lo voy a subir más al rato, no lo sé. Tal vez mañana. Pero voy a seguir, oigan, pues, más activa y tratando de subir más videos. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.